Se te adivina al caminar con ademanes de cansado Cansado de no ver el mar, de respirar aire viciado Parece que la gran ciudad te está intentando destruir y te amenaza en cada esquina Y que ese mundo de hormigón, de ruido, asfalto y corrupción, de golpes se te viene encima Al contemplarte, creo ver, ave de mar en tierra adentro Que quiere a la costa volver y anda buscando su momento No te consigues habituar a esta manera de vivir y ya te invade la lloranza Y estás pensando en regresar para la tierra a trabajar y eso mantiene tu esperanza Añora poder ver salir el sol desde la marquesina O tus tertulias y cafés del parque Santa Catalina Ir a la playa a comprar lo que se acaba de pescar de madrugada en Lanzarote Recuerda tus noches palmeras mezclando amor con habaneras, con vino y con marquesote Que es lo que haces tú aquí, un agavio en Madrid Sin poder mirar al mar, parece te vas a ahogar Que es lo que haces tú aquí, un agavio en Madrid Eres animal urbano, tu mundo en la esquina, ahí está tu hermano Que es lo que haces tú aquí, un agavio en Madrid Siempre pensando en volver a una costa de perder, Kiki Que es lo que haces tú aquí, un agavio en Madrid Se ve en la cara, se ve en la cara vaya, pero nunca el corazón Música Música Que es lo que haces tú aquí, un agavio en Madrid Cuando vayas a Madrid, canario mío Que es lo que haces tú aquí, un agavio en Madrid Trae el mar y trae la isla dentro de tu corazón Música Un agavio en Madrid Música Un agavio en Madrid Música Que es lo que haces tú aquí, un agavio en Madrid Que es lo que haces tú aquí, un agavio en Madrid Música 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 Gracias.